Quiero que sepas que mi vida es mucho mejor junto a ti Te agradezco por tu cariño y siempre hacerme feliz Yo quisiera que tú supieras lo mucho que te quiero Sabes que si nuestra amistad es sincera, eso no lo tiene cualquiera Y nuestra amistad llega más allá que el infinito Y aunque no creas te quiero bonito Sabes que esto no va a cambiar, conmigo te necesito Cuando estoy contigo, los días se me hacen divertidos Que nunca me faltes a Dios le pido Tantas aventuras que faltan que aún no hemos vivido Fiel confiante de mi vida Que guarda todos mis secretos Quien está conmigo en mis malos momentos Me llena de risa y no importa el resto Y sabes que muy bien nos entendemos Juntos el tiempo rapidito nos pasa Y yo quiero volver a verte otra vez Por así poder demostrarte Que nuestra amistad Llega más allá que el infinito Y aunque no creas te quiero bonito Sabes que esto no va a cambiar, conmigo te necesito Cuando estoy contigo, los días se me hacen divertidos Que nunca me faltes a Dios le pido Tantas aventuras que faltan que aún no hemos vivido Dímelo Santi Dímelo Isa Hasta el infinito y más allá como vos El otro planeta es nuestra conexión Como Luigi Mario, el equipo campeón Aunque se diga lo contrario Sabemos quienes somos Yo quiero darte muchas cositas bonitas Irnos de viaje y disfrutar en la playita Que nuestra amistad hacienda Que de nosotros dependa cuánto durar Y esa Sofía La baby queen Tiago Álvarez La baby queen Tantas aventuras que faltan que aún no hemos vivido Y esa Sofía La baby queen Gracias por ver el video.